Hola que tal chicos, antes de empezar con este video te invito a que me sigas en mi otro canal donde diariamente estaré subiendo diversas maneras de crecer en YouTube orgánicamente y sin utilizar ningún tipo de aplicaciones. Como funciona esta página, página usted podrá obtener seguidores reales, o sea, sin voz, sin aplicaciones, ni nada. Aquí usted va a crecer sí o sí su canal de YouTube y podrá obtener mil suscriptores en tan solos unas semanas. Ya podrás obtener tus primeros mil suscriptores. Así que si esto te interesa te invito a que veas este video completo para que puedas crecer orgánicamente sin utilizar aplicaciones. Entonces, como puedes ver aquí nos dice la mejor plataforma de que los canales de YouTube crezcan rápidamente. Anunciamos videos a personas reales diferentes en YouTube. Únase a nosotros. Aquí nos dice inserta el nombre de su canal de YouTube y luego nos dice empezar mi promoción. ¿Para qué es esto? Lo importante de acá aquí nos dice búsqueda de YouTube, anuncios, descubrimiento. ¿De qué significa esto? O sea, que su video, chicos, van a aparecer en la búsqueda de YouTube, como lo pueden ver acá, como anuncios. Así que esto puede hacer que le cueste unos cuantos centavos de dólar, pero es bastante eficaz y puede crecer bastante rápido en YouTube. No te recomiendo que utilices las aplicaciones porque las aplicaciones lo que hacen es que te mandan al fondo del video, al fondo más allá y nadie te encuentra. Pero utilizando esta página y colocando el nombre de tu canal, harás una campaña donde usted va a aparecer primero que los demás. Cuando una persona busque ese título de ustedes, va a aparecer de primero. ¿Por qué? Porque ustedes aquí están pagando por ello. Entonces puede conseguir mis suscriptores en tan solo un día. Entonces, aquí nos dice inserta el nombre de tu canal de YouTube. Vamos a ir a nuestro canal de YouTube. Como pueden ver, este es el canal. Le vamos a dar un clic acá y vamos a copiar nuestro nombre de usuario. Lo colocamos acá. Vamos a ver si no las acepta. Le damos empezar mi promoción. Como pueden notar, ya no ha encontrado el nombre de usuario. Como pueden ver, ustedes le van a dar a seleccionar su nombre de usuario para que le traiga su opción de arriba. De acá, esta opción que la ven acá. Entonces, le vamos a dar comenzar ahora. Aquí nos dice, regístrese para lanzar tu promoción. Le vamos a dar iniciar con una cuenta de Google. Aquí tienes que darle los permisos a la página de acceder. Le damos permitir. Como pueden ver, luego de ustedes darle los permisos, aquí le dice selecciona el video a promocionar. Si te salta el paso, selecciona el video más reciente de tu canal. Entonces, ustedes van a seleccionar el video que ustedes quieren promocionar para conseguir los suscriptores. Un ejemplo, yo le voy a dar a este video. Le vamos a dar a continuar. Yo solamente tengo este video para ustedes. Le van a salir todos los videos que tienen en sus canales. Aquí dice, selecciona el presupuesto total para promocionar su video. Y como puedes ver, aquí nos sale 30, pero ustedes pueden colocar la cantidad que ustedes quieran. Este cuadrito que está acá. Como puedes ver, usted elige aquí la cifra que usted quiere aumentar para sus videos. Entonces, mientras más usted lo aumente, más dinero gastará. Visualizaciones totales estimadas, pero lo puedes bajar a 30. Y le va a salir esta cantidad de visualizaciones que le van a dar visualizaciones totales estimadas. Aquí, como puedes ver, entonces chicos, ustedes eligen, yo lo voy a dejar así en 30, pero ustedes eligen la que ustedes quieran. Hay varias plataformas para ustedes promocionar sus videos con anuncios, pero esta es muy, muy, pero muy recomendable, ya que la usan bastantes personas. Se llama Roach, que es como en inglés. Luego le damos a continuar. Como puedes ver, aquí nos dice, este es el título del video, orientación de la campaña. Para usar promoción más, le damos a continuar. Y luego aquí, como puedes ver, aquí nos manda a que usted coloque, aquí va a colocar el número de su tarjeta. Luego aquí va a colocar la fecha de vencimiento. Luego el código de atrás de la tarjeta, que son tres dígitos. Luego aquí va a colocar su nombre. Y aquí le va a salir la tarifa que ellos le van a cobrar, que son 30. Usted le va a dar donde dice. Luego usted le va a dar aquí al signo azul. Y listo. Ya su campaña estará lista para promocionar en YouTube. Y este video aparecerá de primeros. Y así ustedes pueden obtener, ustedes pueden obtener hasta mil suscriptores en tan solo un día utilizando esta página. Ya que estas visualizaciones, ya que usted va a ganar triple. Usted va a ganar triple por ello. Porque tendrán visualizaciones, tendrán likes y también tendrán. Si no quieres utilizar a esta página ni nada de eso y no quieres hacer un gasto excesivo. Te invito a que visites mi otro canal. Donde ahí estoy subiendo diariamente cómo crecer en YouTube. Sin utilizar aplicaciones, ni páginas, ni nada. Ahí te enseño cómo crecer en YouTube y cómo salir de primero utilizando SEO. ¿Qué es SEO? En ese video yo le explico qué es, cómo funciona y cómo puedes obtener cantidades de seguidores reales sin utilizar ningún tipo de estas aplicaciones. Espero que te haya gustado este video. Y si te gustó no olvídame tu grandioso like. No olvides suscribirte en este canal. Y no olvides seguirme en mi otro canal para que no te pierdas cada video que suba para crecer en YouTube orgánicamente y sin utilizar aplicaciones. Nos vemos. ¡Gracias!